Voy a cerrar. ¿Por qué no cerras? Si te has dado vuelta, boludo. Y con la puerta abierta. La puerta abierta. Pero lo cierro, por si acaso. Enseguridad de todo. ¿Me enviará un mensaje? No, enviará lo… Hostia. Mira, que es muy cuñoso los mensajes. No te voy a decir… Qué divertido. ¡Yepa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para, para, para! ¡Ey! ¡Cuidado malo, tío! ¡Oh, sí! ¡Me salió gente! Terminó. Coño. ¡Ahora, me cago, tío! Me ha saltado, ¿verdad? ¿Listo? Efectivamente. No, no. ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué haces, chimenea? ¿Cómo andas, papá? Hola, me presento Soy Tito Sinto El mejor canal de Twitch del mundo Si quieres ver mi canal Y quieres ir a Amazon Prime disponible Visita mi canal Twitch.tv barra el Tito Sinto Uy no Que no nos hagan código 100 por favor Pero de verdad Jodeme más bro Tienes que aparcar entre las líneas Si no te banean Pero super bien bro ¡BRO! Aparqué de puta madre ¡BRO! Aparqué de puta madre ¡BRO! ¡Hola! Bueno te vas quedando ahí ¡BRO! 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 Me la acabo de pegar aquí en las letras Conmigo No me jodas la madre que me parió Me cago en la puta Mamá, ayúdame por favor, mamá Mamá viene a por mí, joder Ay, cojones Placaje en el suelo Ay, señorita, estoy en el cielo Sigue Ha oído la radio Lo he oído, menudo timing, ¿no? ¿Es usted el doctor, señor? No, pero si quiere te martillo La rodilla, no sé, amigo ¿Qué te parece? Ah, me parece bien Pues de puta madre Porque ya me ha tocado los huevos Es más, me ha dicho ¿Sabes qué me ha dicho? ¡Ah! ¡Hijos de puta! Si esto no es mala suerte Que baje Dios y lo vea Esto está muy empinado, ¿eh? ¡Ay! Pero lo veo, lo veo ¡Diooooh! ¡Breno, Breno, 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 Breno! ¡Breno, Breno, Breno! ¡Cogerlo, cogerlo! Creo que le ha pasado ¡No, no! ¡Ay, señor! ¡Están bien! ¡No, señor! Eva, Nova Dime ¿Sabes nada? Ah, sí ¿Te gusta el agua? Mucho Vale, disfrútala ¡No! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas, gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Él es imbécil! ¡Él es imbécil! ¡Él es imbécil! ¡Él es gilipollas! ¡Él es un normal! ¡Él es tremendamente un normal! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Gira a la izquierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno Acabamos, corazón, corazón ¡Te damos la vuelta! ¡Mándale un vueltón! ¡No! Pues no, no, no Yo lo he intentado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Eh... ¡Uuuh! ¡Sortéz unos Rocker League! ¿Vale? O sea... Ahora sí que está bien el coche para arrancar Lo he intentado, ¿eh? Está echando humo, creo, ¿eh? Ahora sí que está bien Nos vamos a tener que ir andando, ¿eh? ¿Por qué vamos a tener que ir andando? Por cosas que pasan Bueno Me van a matar 100% Que no, chiquillo, que estoy en plan de broma Que no ha sido mi extensión, perdona, ¿eh? Que no le vuelvo a dar Te lo prometo Te estoy viendo, creo Sí, soy yo Te han pedido un trasegui Vale, pues cuidado, ¿eh? Sí ¡Hola, joder! ¿Pero por qué siempre haces lo mismo? ¿Cuál es tu mala costumbre? Que si no le he dado Pero que sí Y a las motos también Y todo Siempre te las llevas por delante Como un animal de mierda ¡Hola! ¡Me voy a cagar en todo! El teléfono al que llama Está apagado Fuera de cobertura ¡Y una mierda! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Pero caballero! ¡Caballero! ¡Bájese! ¡Bájese los humos! ¡Pero bueno! ¡Será estúpido! ¡Huescar, ayúdeme! ¡Yo te ayudo, Iris! ¡Es peda! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Mir he tocado! Pero será desgraciado ¿Dónde está? ¿Qué se da para arriba? Yo sí Mi culo está perfectamente ¿No te habrán metido por ahí Una probeta o una manita? ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué? No, no A las dos Orificio solo de entrada ¿No te enredes, eh? ¿Cómo? ¿Cómo que solo de entrada? No te enredes O sea, claro ¿Cómo has dicho que solo de entrada? O sea, perdón ¿Solo de salida que me he liado? ¿El culo es un orificio de entrada? ¿Cómo? ¡Hostias! ¡Mischa! O sea, llevo comiendo mal toda mi vida Tengo comiendo al revés Toda mi vida Toda mi vida No te enredes Toda mi vida 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 ¡Gracias!